¡Hey! ¡Háblalo! ¿Qué se dice, Bri? Decímelo, comentámelo, manifestámelo. Parcero, contento. Muchas cosas por hacer. Vamos a hacer un stream disruptivo hoy. Vamos con la invitada del día de hoy. Bueno, muchachos, aquí en Radio Ori les tenemos una invitada muy especial y yo creo que recibamos a Linares. ¡Linares con un aplauso! Aquí, aquí. ¡Aquí me venimos! Ahora sí. Ahora sí. ¡Eso! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Me disculpan la demora. No, bienvenida a Radio Ori. No, antes mejor. Eso dio más expectativa. La gente está ahí, pero se conectaron de una. No, y ¿sabes qué? Y antes gracias por aceptar la invitación de venir a Radio Ori. No, ustedes por la invitación. Porque, digamos, lo que coordinar con un DJ es bastante complejo, ¿cierto? Y más que todo, hoy jueves. Bueno, entonces, como ya tenemos a Linares hoy, queremos saber quién es Linares. Que nos cuente un poquito. Que nos cuente un poquito de dónde viene y cuándo empezó. ¿Quién es la troca? ¿Quién es la troca? La famosa troca. Buena información básica para empezar. Nombre real. Rico, papá. ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde es? Nombre real. Lina Marcela Restrepo Villa. Edad. ¿Cuántos me ponen? Ay, no me pongan mucho. Ey, muchachos, ¿cuántos años le ponen? Ay, no. Los que sepan. Yo a Lina le pongo 20 años. ¡Ay, sí! ¿Diene 20? ¿Cuántos tiene? No, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? 18. Mentira, ¿no? Mentira, 24, 24. ¿Hace cuánto empezaste o cómo fueron tu evolución cuando entraste a ser DJ? ¿Qué te motivó a ser DJ? Bueno, la historia es un poquito charra porque yo no quería ser DJ. Sino que yo era muy fiestera, ¿cierto? Entonces yo iba a las discotecas y yo veía ahí el DJ y yo, este, ¿qué mueve ahí? Me daba mucha curiosidad y yo veía que eso cambiaba un tema al otro y yo, ay, qué chévere, yo quiero aprender, pero aprender por hobby. Y me metí a estudiar, obviamente, no quise molestar a nadie. Entonces me metí en una academia. A los mesesitos alguien me dijo, ay, ¿verdad que usted está estudiando eso? Venga, toquen mi finca. Y yo, obvio, vamos. De una. Entonces en la finca me escuchó otra persona y a los ocho días me invitó a otra finca a tocar. Y ya en esa finca me escuchó alguien de una discoteca y me dijo, ay, yo quiero que toques en mi discoteca. Y así se fue yendo. O sea, ¿cómo te ha ido siendo DJ mujer? ¡Rico, papá! No, pues la verdad no, no he sentido como mucha presión ni nada. Me ha ido bien. No he tenido problemas, voy muy en la mía, no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. ¿En qué momento fue que vos dijiste, no, me quiero dedicar a eso, me gusta, lo que hice más en serio? No, vea, le digo algo. Les voy a decir la verdad. Sí, sí, sí. Yo cuando toqué por primera vez en la discoteca me dieron los pasajes y yo me puse es que toda feliz. ¿Y ellos me pagan los pasajes? Y yo como así, me están pagando por hacer algo que disfruto. Por ir. Claro, yo, yo de qué chévere esto. Yo en ese entonces estaba trabajando en una empresa. ¿Eso fue hace cuánto más o menos? Seis años. Muy bastante. O sea, tú empezaste hace seis años. Yo soy vieja guardia. O sea, empezaste 2017, 2018. Exacto, sí. Ok. Entonces ya terminé las prácticas en la empresa y la verdad yo dije, ¿para qué voy a buscar trabajo? Sí, la verdad, esto me está gustando. Me metí de lleno. La troca. La troca. Sigamos con la troca. Otra historieta. Una vez me hicieron un video en el cumpleaños de un amigo en una terraza, donde estaba sonando ese tema. A mí no me gustaba ponerlo en público, me daba pena, la verdad. Sí, es que es más bala que… Entonces yo decía, la gente lo empieza a criticar a uno. Sí, sí. Entonces salió el video y yo, pero quedó bacano, lo voy a subir. ¿Qué hice? Todo el mundo criticando, otros diciendo que no, que cómo van a dañar ese corrido así. Pero la gente, ¿por qué está tan atacada? ¿Eso fue hace cuánto, lo de la troca? Rico, papá. Hace dos años. Después del video, eso fue como en noviembre, no me acuerdo de qué año. A los ocho meses yo digo, voy a sacar un set y lo voy a llamar la troca para que más les duela. Para que les dé más rabia. Ay, sí, para que critiquen más. Ese set duró en Sound Club número uno como tres meses. Sí, cuando tocas esa canción así en este momento, después de dos años todavía sigue siendo el furor. Yo creo que la gente, la troca. No, pero uno se cansa, ¿cierto? Entonces, yo estoy tocando y la gente es como, ay, poneme la troca. Y yo, ¿es en serio? ¿Otra vez? No estás cansada. ¿En algún momento has sentido necesidad de hacer tu propia música original? Sí, ya estoy en ese proceso. De hecho, ya voy a empezar a estudiar ahorita el primero de agosto dentro de la universidad. De hecho, hace poquito salió el tema donde cantas y todo, me provoca. Sí, yo canto ahí. Bueno, este tema es con Sebastián Roldán. ¿Quién más apareció por ahí? J.D. Juan, Dave Lonely y mi persona. Ah, también estaba Dave. Dave Lonely, sí. Óyalo. ¿En este momento tienes manager? No, me manejo sola. ¿Te manejas sola? Siempre me he manejado sola. Y eso. Qué bien. Pero, además, que mucha gente le ha dicho, hey, venga, acamellemos. Sí, pero no he tenido la necesidad. Quizás internacionalmente sí me gustaría que me cogiera alguien. Pero en el momento, acá en Colombia, no. Cuéntanos un poquito de qué lugares has ido a tocar la primera vez que viajase a otra ciudad. Pues, realmente, en el momento solo he viajado a Panamá. Ahorita en febrero iba para México y me devolvieron en migración. Entonces, no pude tocar, la verdad. Iba a hacer una gira de 20 días y no me pudo. ¿En el cuento? Colombia, a ciudades. Cúcuta, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva. ¿Y de cuál te llaman más que tú digas? ¿A cuál vas más? Bogotá. Bogotá, ya parezco en Medellín. Sí, en Bogotá hay una escena. No, pero es que Bogotá es muy grande. ¿Cómo fue eso de que te contactaran y te dieran, hey, te queremos en tal ciudad y usted ahí? Y eso que me demoré en salir. Yo, por ejemplo, yo me lancé de DJ y a los dos años fue que tuve como que mi primer viaje. No, apenas me contactaron, yo feliz. Sí. Y ahora ya hace el pan de cada día. Casi cada ocho días montada en un avión. Ahorita preguntaron y es que ¿dónde vivía? Castilla, muchachos. Sí, ¿eres de Castilla? Yo soy de Castilla, sí. Anécdotas de toques. Anécdotas. Que se le apague uno la red X, que se bloquee. Un que usazo ahí en medio se... Por ejemplo, una vez me pasó que metí la memoria y no me leyó ningún tema, que con una memoria ajena. Menos mal, que sabía que... Bueno, menos mal. Pero el susto de la vida. Uno con una memoria que no conocía la música ni las carpetas. Bueno, algún cacharro que le haya pasado algo gracioso, que llegue un fanacito atacado, algo así, no sé. No, han sido muy respetuosos. Hay unos que sí se pasan, pues de canciones. Pero yo los ignoro hasta que se cansen. Pues toca así. Sí, toca así. Les voy a contar un cacharro que me pasó en estos días yendo a Neiva. Imagínense que yo juraba que el viaje, el vuelo era a las seis y media de la tarde. Desde el mediodía, normal, voy a hacer el check-in. Cuando no me sale el check-in de ida, sino ya el de regreso. Yo veo qué raro. Cuando empiezo a mirar el itinerario, volaba a las seis y media de la mañana. Y dígame, uno al mediodía, ¿qué hace? Repaila. Buen madre, eso es como... Iba a buscar yo un vuelo a Neiva, que es muy difícil. Sí. No había. Entonces me arranco yo para la terminal del norte. Yo no, voy a llegar en bus. Llego yo, ya eran casi las... iban a ser las dos de la tarde. Cuando no, que eso se demora doce horas y el próximo bus sale a las cinco de la tarde. Ay, mano, baila. ¿Qué hora se me hace tocar? A las dos de la mañana. Me compré un vuelo a Bogotá. Y de Bogotá cogí un bus. ¿Sabes a qué hora llegué? Tres y media. Pero el man, pues... Ah, usted le dijo obvio, eh. Me hacía, yo, vea, me pasó esto, esto y esto. Y me dijo, amor, lo máximo que la puedo esperar es hasta las cuatro de la mañana. Y yo, sí, llegué a las tres y media. Uy, mero paseo. Paseo, ¿qué? Arranqué para el aeropuerto. ¿Y cuando viajas, viajas sola? Sí. Ahora también viajas sola. Uy, pa, mero viajes. O sea, uno por allá solo, qué depresión. No, y para acabar de ajustar cuando iba en el bus, un taco. ¡Rico, papá! Eso no me movía. O sea, yo casi me pongo a llorar. Por allá un derrumbe. Bueno, que un día especial. Un toque que usted diga, uf. No, yo soy muy agradecida con cada toque. Por ejemplo, el primero en la Julieta me fue excelente. Una cosa de locos. Yo sudaba, frío. Mero solazo y yo sudaba, frío. Yo estaba, eh. Yo ya hasta que me mareaba y que me daba el dembow. Me monté y yo era temblando. Ay, no sé. La gente no sabe qué hay detrás. O sea, la gente lo ve a uno que se monta y uno se ríe. O sea, ya la gente no sabe uno qué siente. Eso es una cosa muy heavy. Un día habían dos mil personas. Eso estaba repleto. Dos mil medio día. Porque en ese entonces dejaban entrar menores. ¿Qué vamos a esperar de Linares cuando hay set, cuando hay musiquita? No me gusta sacar como sets muy recientes. Me gusta como dejar que lo escuchen bastante, que lo quemen. Pero si quiero sacar un video set de houseito, como de navegue, suavecito, freseito. El famoso freseo. El famoso freseo. Bueno, fuera del back to back que tú dices, con el Briase Show, back to back que tú digas, uh, la rompimos en esta fiesta. ¿Con quién? Con Milton Martínez. Bueno. Sí, es un amigo. Con el Reaction on Moon set también aquí. ¿Él es de acá de Medellín? Sí. Medellín también. Sí, sí, sí. Con él he tocado en B2B y ya. No soy de tocar en B2B con nadie. Oh. Muchachos, hoy soy un privilegiado. Un privilegiado. Este programa se valorizó a partir de hoy. ¿Cómo te ves en un futuro, Linares? No, pues yo siento que en la música ya me quedo. ¿Sí? No sé si en el... O sea, manté sostenerse es difícil porque es que todos los días salen nuevos DJs. La industria cambia mucho. Exacto, pero la idea es como mantenerme en el gremio y nada, meterle mucho a la música. Ya de aquí a eso ya estar haciendo plata con música. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Es millonario. Bueno, país, país que te gustaría visitar, que te gustaría ir a tocar, ¿de dónde te piden? Donde no me dejaron entrar. México. A México. Te digo una cosa, de los países que más escuchan guarachas es México. Claro, por eso quiero ir allá. Sino que la guaracha de México es muy diferente a la guaracha colombiana. Muy pesada. Es que te va a tocar ir a toques por allá, clandestinos, que usted diga, ay, marica, ¿dónde estoy? Ah, ahí mantengo. Sí. Sí, sí, sí. Yo digo, no, aquí no llega ni Jesús. Pues, madre. Se me parece porque yo he visto. Yo digo, en serio, la gente viene hasta acá. De Belén hay uno que se llama La Gallera. Y queda escondido. No, eso usted camina unas favelas. Uno parece que no fuera a llegar. Diez minutos caminando uno. Llega uno y es una gallera literal. Y lleno. Y lleno. Linares, ¿cómo hace una discoteca, una persona para contratarlo a cualquier evento? En el Instagram está el número de contacto. Bueno, para todos, si desean contratar a Linares, está el número de contacto en su Instagram. Parce, muchas gracias por estar aquí. A todos los que se conectaron, ¿verdad? Linares, gracias por venir, por hacer esta invitación. Gracias nuevamente por la invitación. Hace rato habíamos hablado por ahí por Instagram que para venir no habíamos cuadrado, pero tan se dio. Estuvo bueno. Estos días nos volvemos a ver por ahí. Ah, sí, yo por acá voy. Por allá en la boleta nos encontramos. Sí, sí, más adelante queremos que venga, toque, partes en Radio Brie también. Ey, ya sabes que tienes las puertas abiertas de Radio Brie. Cuando haya un lanzamiento, musiquita, lo que sea, aquí estamos para... Podemos hacer un lanzamiento en la emisora. Sí, a todo. Posemos para una foto, posemos. Ah, bueno, ponemos para la foto. Miremos dónde allá. Acá. Chao, chao, la buena, la buena. Dios los bendiga. Chao.